de audiencia por el asesinato de Fernando Baezosa en Dolores. ¿Cuáles son las novedades, Luis? Primero, dentro de los 13 testimonios, bueno, el del doctor Diego Duarte. Fue conmovedor al punto, Karina, que se quebró hablando con la prensa afuera, porque él fue uno de los primeros que llegó. Primero, se corrigió la hora de muerte, que se pensaba que era las 6 de la mañana, 7 minutos, y en realidad cuando llega el servicio médico, Fernando Baezosa ya estaba muerto y eran las 5 de la madrugada, 7 minutos. Este hombre además aporta... Una hora antes, casi. Una hora antes. Este hombre aporta fotos que saca apenas llega justamente, Fernando, a la primera etapa de la autopsia. Lo hizo por una cuestión de control personal, para luego tener idea y memoria de lo primero que vio. Esas fotos las aporta en esta jornada. Es el momento donde los rugbyers bajan la vista al ver lo impactante de estas fotos y donde el abogado Tomé dice que no se incorpore. Vamos a debatir si estas fotos se incorporan o no. Bueno, acá vienen a discutirse cuestiones de prueba ya desde el orden técnico. Circunstancias que puede la defensa, como la acusación desde el Ministerio Público, de la acusación particular, que es la de Burlando Améndola, interpretar si situaciones o pruebas que se encontraban en poder de las partes pueden ser incorporadas ahora. La realidad es que este tribunal tiene un criterio de amplitud probatoria. Es decir, que en cualquier momento, cualquier circunstancia que pueda esclarecer la participación criminal de todos los imputados, va a ser admitida como prueba. Eso en primer lugar. Pero lo que decía Luis, que es la parte más importante, hoy, al igual que la jornada anterior, se viene echando luz sobre una situación que inclusive para la propia opinión pública o para los medios, era penumbrosa. Ya las determinaciones técnicas y las explicaciones técnicas colocan en una situación donde estamos frente innegablemente a un homicidio. Otra de las novedades es que los ocho acusados en esta oportunidad ingresaron a la sala sin sus barbijos, enfrentándose con toda la audiencia. Me da la impresión que ahora vamos encaminados ya a confirmar casi que es un homicidio. Creo que, digamos, el segundo objetivo es, ¿cuántos lo asesinaron? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron? Fue uno, fue dos, fue tres, fue cuatro, fue cinco, fueron los ocho, fueron diez. Hay un contexto de coautoría material, es decir, la identificación del delito para ellos tiene el mismo rango, tiene el mismo nivel, porque dice que de una contribución mancomunada fue homicidio en manada, es un delito que le quitan la vida con el producido y la actividad concurrente de todos. Pero tiene la misma gravedad el que le da la patada o el golpe decisivo, letal, que el que protegió para que no lo defendieran. Ese es el debate. Ese es el debate. Lo que pasa es que ahí tenés grados de participación, eso no quita el esquema punitivo, el esquema delictivo, el esquema de la calificación delictiva no varía, o sea, es un homicidio en manada, homicidio por el concurso de dos o más personas. Ahora, los otros grados de participación son aquellos que contribuyeron. Es fácil, vos agarrás a los ocho, sacás a uno. Si el homicidio se produjo igual, ese uno tuvo una participación secundaria, no primaria. Ahora, si lo corregís y el homicidio no se hubiera producido, claramente la participación... Igual, difícilmente como en este caso, hay tanto nivel primero de imágenes, se sumaron las del doctor Duarte, de especificidad, por ejemplo, el relato de Andrea Rano, que es la persona que era justamente serena de un hotel, que específicamente sabe en qué horario va a sacar la basura, que es cerca de las cinco de la madrugada. Y ahí es donde escucha los pasos de estas personas, y le llaman la atención los pasos de Thompson. Tres médicos forenses coinciden en que en su vida, sin quiebre de la corteza cráneana, pudieron ver un destrozo tan grande neurológico en una persona. Fue en ese momento que los padres de Fernando no estaban en la sala, ¿verdad? Salieron de la sala para preservarse, porque imagínense, además de todo el dolor, escuchar en detalle cómo asesinaron, cómo le rompieron la cabeza a su hijo, me parece muy sensato que salieran de la sala. Vamos con, enseguida vamos, Cazorla, vamos con esta información. Sí, Carolina Garibaldi La Rosa es médica, generalista y emergentóloga, no tenía movimientos respiratorios y no tenía pulso. Esto es al llegar al lugar. Fernando estaba atendido en la vereda del boliche Lebrich, y hace la constatación de Fernando entre las 5.07 y las 5.09 AM. El desfibrilador informó, paciente en asístola, significa sin latidos. Continúa el masaje cardíaco, práctica, que continuaron sin ningún resultado. Ahora, ¿se le practicaron a estos chicos un análisis, un dopaje, para saber qué? Porque para cometer el crimen que cometieron debían estar, no sé, qué cosa encima. Bueno, primero desde el momento del homicidio, ahora tenemos la data exacta de muerte, hasta la detención pasaron muchas horas, con lo cual se podía diluir cualquier tipo de resultado en un dosaje alcohólico. Recordemos a la opinión pública, inclusive a todos los que estamos acá presentes, que ellos se negaron a cualquier tipo de pericia psicológica y psiquiátrica, que es una forma de, o sea, perfectamente dentro de una estrategia de carácter defensivo, puede una persona no someterse. Ahora te pregunto, Cazorla, en ese caso, ¿cómo actuaría? ¿Como un atenuante o como un agravante? Ponele que se hubiesen tomado, no sé, un ácido lisergico, no tengo ni idea qué, pero digo, algo que los quite de sus cabales. Sí, lo que yo, eso está perfecta, la pregunta se llama autopuesta en peligro. Si vos te colocás volitivamente, voluntariamente, en una situación de inimputabilidad, es decir, de no comprender la criminalidad del acto que vas a desarrollar, y hay alguna determinación que esa colocación en ese cuadro de inimputabilidad la hacés para provocar el delito, no tiene ninguna atenuante. Igualmente esas pruebas no se sacaron en el momento indicado, por lo tanto, eso no juega. En este caso no jugaría a favor ni en contra, ni siquiera provocaría una atenuación de la conducta. Más que nada, porque vos tenés la indeterminación, que era lo que planteaba Luis hace un instante, de la cantidad de golpes, no podemos hoy, las pericias forenses no pueden determinar la cantidad de golpes, porque el tronco cerebral, dicen los expertos, era el que tenía más cantidad de daños, pero multiproducidos. Ahora, sin tener esta información que todos estamos teniendo a partir del juicio que se está llevando a cabo, el detalle minucioso de cómo lo mataron y lo golpearon hasta liquidarlo, sin tener esa información, igual hay una condena social. Toda la gente habla del caso de Baez Sosa y todos sentimos lo mismo, un espanto, un horror, una solidaridad tremenda con los padres, digamos, ya está. Pero en algunos casos de famosos genera otras cuestiones. Vamos a buscar a Cintia Fernández y se expresó con respecto a lo que a ella le genera este crimen. La vemos. Escuchar al papá de Thompson, Marcial Thompson, con nombre y apellido, la cara más visible en este juicio, decir que yo no sé qué me van a declarar, porque declararon poco los testigos. A mí no me parece poco que hayan declarado que su propio hijo lo remató como si fuera una pelota de rugby a un pibe que tenía toda una vida por delante. A mí eso no me parece poco, me parece suficiente para que se pudran en la cárcel. Y lamento muchísimo que en Argentina no haya pena de muerte. Y me ch***o que me maten por esto. Ojo por ojo. Y yo te digo, si a mí me pasa lo que la mamá de Fernando y estos pibes están prófugos, yo te juro por Dios que voy a buscar uno por uno y yo misma los mato. Yo misma. Yo misma hago justicia por mano propia. No me importa que esto suene mal. No me importa los torturos que sufran. Pero como no existe la pena de muerte y como... Mi vida ya se cagó. Pensa que tienen un hijo único. No tienen ni siquiera que estar fuertes por otro hijo. Como mi vida ya se cagó. No me importaría pudrirme a mí en la cárcel y haber vengado a mi hijo. Pero como no existe la pena de muerte acá, y es una barbaridad lo que digo, porque además las leyes y la justicia es un asco. Imagínate que sería una inconsciencia. Pero bueno, tengo esa ambigüedad de querer que exista. Les deseo cadena perpetua a todos. Cadena perpetua en un penal de violadores. Que los violen, que la pasen mal. Que tengan ganas de matarse y de parecer colgado en una celda. Eso es lo único que les deseo y es lo único que se merecen. ¿Qué opinas de esto? Por ejemplo, Belu Lucius dijo que ella no creía que lo hubieran querido matar a Fernando. Sí, el maridito es Radbier. Tuvo las mismas declaraciones desafortunadas hace años. ¿No quisieron matarlo, Belu Lucius? ¿No quisieron frenar a los amigos? Un poquito de empatía y cerrar la boca en un momento tan doloroso para todo un país. Porque creo que Fernando es el hijo de todos nosotros. Bueno, fuertes declaraciones de Cintia Fernández. Acá también ya se salían de la vaina por opinar. Doctor Casola. Sí, me parece una irresponsabilidad. Me parece que es una comunicadora. Me parece una irresponsabilidad desconocer que la constitución nacional argentina también representa un orden supra constitucional, un orden internacional. Estoy hablando del pacto San José de Costa Rica. No es que nosotros no querramos imponer la pena de muerte. No se podría hacer sin una reforma a la constitución nacional. Me parece que hablar un asco de la justicia, más en una situación donde la expectativa social descansa justamente por el único situación de expectativa donde se persigue la paz social. Sí, brevemente yo creo que entiendo la indignación de Cintia claramente. Lo que me parece es que el Poder Judicial no tiene ese objetivo. No es la de la compensación. Nunca ninguna condena va a terminar de compensar la muerte del hijo de una familia. Solamente creo que sí hay que cambiar la base cultural de nuestro país que hace que hijos, principalmente varones, tomen como entretenimiento, como forma de dirimir sus inconvenientes, la violencia. No fue un solo hecho de violencia. En cada esquina de cada barriada de Buenos Aires, un viernes, un sábado de la noche, los pibes se cagan a trompadas. ¿Con muertos o sin muertos? Y eso es lo que tiene que cambiar. Quiero decir que lo que opina Cintia Fernández es lo que opina mucha gente, muchísima gente. Y también no olvidemos que este fin de semana en Jesús María a un chico le cortaron el cuello con una botella. O sea, Fernando Baez Sosa, hay muchos y todo el tiempo. Perdón, pero acá el detalle es lo que marca el doctor, es que Cintia está delante de una cámara. Claro. Entonces vos no podés tener ese tipo de violencia, ese nivel de violencia y ese mensaje es muy brutal. Hablemos de ser genuino y de ser uno mismo... Genuino, pero ser una persona correcta y tener, digamos, una idea... Aparte, este chico, por suerte, esta familia está teniendo un juicio. O sea, se los están condenando socialmente, entonces dejemos que la ley, aunque muchas veces sintamos que no es justa, haga su trabajo, digo, porque el juicio lo están teniendo sus padres. Bueno, coincido con vos, tenemos que evitar que haya un pibe, te pongo el otro ejemplo, en espejo, sin muertos, el hijo de Valeria Más y de Alejandro García. Podría haber sido un Fernando. ¿Por qué un pibe va a pasar por el lado y sin conocerlo, y sin haber ningún conflicto mediante, le encaja una trompada y le parte el tabique? ¿Por qué? Es producto de los hijos sanos de una cultura machista. Pero el problema es el mismo, la condición de clase. Al revés. Porque acá era al revés. Es por alto, por gordo, por petiso, por pobre, por negro, por lo que quieras. Eso tiene que cambiar. Es el problema cultural que tenemos, ¿no? No podemos generar más violencia donde ya hubo violencia. Entonces decir, los mataría, los buscaría, los mataría, creo que ese es el mensaje que nos tiene que dar. Igualmente lo que decía Lucas Bertero, que lo que piensa y siente Cintia Fernández es lo que piensa y siente Cintia Fernández, pero también ella es el reflejo de una parte de la sociedad que lamentablemente piensa de la misma manera. O sea, estamos realmente enfermos todos, sin excepción, de algo muy horroroso que se llama violencia. También hay una gran responsabilidad de parte de todos y de los medios de comunicación muy profunda. Estamos enfermos de odio. El negocio del odio es un negocio, que también se encarga mucha gente de abonar. El miedo es otro negocio. El miedo es otro negocio. ¿Y qué pasa? El odio y el miedo son los principales alimentos de la violencia. Pero acá somos todos, todos tenemos una partecita de responsabilidad. Vivimos en una sociedad de odiadores, de gente aterrorizada, y de también gente que lo que pide es violencia, más violencia, que los maten. A ver, estos muchachos, si Dios y la justicia quieren, van a cumplir una condena. No sé quiénes van a ir a cadena perpetua, quiénes no cumplirán una pena menor. Pero que van a cumplir una condena, yo no tengo ni la menor duda. Y tenemos que confiar en esa justicia. Pero a partir de esto, también hacernos responsables de nuestra propia violencia, porque todos la sentimos y la tenemos en algún momento. Y si estos chicos van a un penal común, no se preocupen, que ahí les van a dar una bienvenida muy calurosa, y los van a atender, si la justicia es así, justa, y los van a atender diariamente. Yo creo que, bueno, eso es lo que les corresponde. La cara de ellos descubierta tiene que ver también con los policías que los cortejan durante todas las sesiones en ese corralito. Al principio estaban con barbijo. ¿Por qué? Bueno, hubo un rebrote de COVID todo. El calor hizo que se decidiera que los policías se los saquen. Ellos se los sacaron. Y me tomé el trabajo de mirar los ojos de cada uno y ya está. Bueno, igual, Lucas, no, es una estrategia también que convinieron abogados para permitir el ingreso de cámaras para que se los vea con cierta humanidad. Ahora, un cambio que sí le quería sumar al doctor Cazorla, se ve en tres de ellos, es un cambio ostensible del cuerpo. Digo, Máximo Thompson claramente estaba sobreentrenado y habría que haber visto en ese momento si tenía estano o algún tipo de producto que lo sacara de sí. Porque muchas veces se toma como una forma de aditivo para mejorar el cuerpo y es una droga ilegal. Sabemos que hace altera la conducta. Y genera una transformación, una alteración del sistema nervioso central. Inclusive lo dijo Chiqui Muñoz. Y fue justamente el de seguridad que lo sacó. Pero te quiero decir algo. Mirá, hay una frase que dice si no te convence no lo hagas, si no es verdad no lo digas. Y lo que a mí personalmente me molestó de lo de Cintia Fernández, que inclusive en situación extrema ella no haría esto. Ella no lo haría. Eso es lo que quizá me irrita personalmente. Engendrar un volumen de molestia, un volumen de irritabilidad y transferir una situación de violencia, porque no hizo ni más ni menos que inducir a la violencia por mano propia o la justicia por mano propia, cuando ella sabemos que en una situación no lo va a hacer. No, lo que yo quería decir es que vos decías que no había agravante o atenuante, si tomaban, habían tomado algo. Pero ellos tenían un Twitter, Lucas Pertossi puso tres noches seguidas a las piñas, si no hay piñas no pudo haber sido alta noche. Y se ríe. Quedémonos con eso. No hay nada que atenue o agrave esta situación y el dolor de esos padres. Muy bien. Y el juicio recién empieza. Veremos cómo sigue día por día.